La semana pasada presentamos algunas de las importantes operaciones que la Policía Nacional viene realizando en contra del accionar delictivo en San Juan del Urigancho, el distrito con mayor extensión de todo el país. Hasta el año pasado fue una de las zonas más afectadas por la delincuencia a raíz de la proliferación de organizaciones criminales. La extorsión y el sicariato se convirtieron en la principal amenaza en esta zona de la capital, una situación que sabemos ha reducido, pero ante las que intentan surgir otras modalidades delictivas. Con esta realidad y ante el pedido de sus vecinos, Alto al Crimen recorrió el distrito con tu secuencia. Habla la calle. Como vemos, en San Juan del Urigancho hay una gran cantidad de incidencias. Fíjense cómo se puede ir apreciando en el mapa del delito. Vemos SOS, que son las emergencias que registran los vecinos de San Juan del Urigancho. También delitos de microcomercialización de droga, como podemos apreciar representados por la planta de marihuana, por la hoja de marihuana. También los delitos de robos y asaltos. Vean la enorme cantidad de actos delictivos de esta última semana que reporta nuestro mapa del delito de Alto al Crimen. Estamos ya ingresando al distrito de San Juan del Urigancho, a la altura de Puente Nuevo. Vamos a recibir información de los vecinos y, por supuesto, también de sus autoridades. Hay que recordar que San Juan del Urigancho al año mueve 160 millones de soles, lo cual hace un distrito atractivo para la delincuencia, por la gran cantidad de movimiento comercial. Hemos llegado a la estación Los Jardines, que ven ustedes a mis espaldas, sobre la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan del Urigancho. Vamos a recoger información que nos van a proporcionar los vecinos de este sector. De acá, de complejo a la derecha, ahí tenemos una inseguridad total. Se llama Héroes del Cenepa. Hay robo, hay desmanes. Hagan algo por esa zona. Se llama Héroes del Cenepa, señores. Manzana B-17 de la urbanización Mariscal Cáceres. Está abandonada por la municipalidad. Acá hay un parque hueco. Ahí hay bastantes pulmones y maleantes. A mi hijo lo tumbaron cuando venía de la universidad. Entre tres de un carro se bajaron, lo agarraron y lo tumbaron al suelo. Y ya quedó traumado mi hijo. ¿De qué sirve? Lo agarran a los choros, ¿no? Lo agarran. Después lo sueltan y lo mismo igualito hacen. Lo que yo pediría es que les corten un dedo la primera vez. La segunda, dos dedos. Y a los que matan, cortan esta mano así. ¿Y cómo van a dar el revólver? Ni el cuchillo tampoco. Ya no van a poder ni arranchar. Muchos robos, muchos asaltantes. Por todo lado. Por todo sitio. Se bajan del moto y te agarran del cuello, te doblan y ya. No se da miedo andar ya. Todo te roban. Lo poco que tienes te roban. Aquí en la estación Los Jardines hemos podido comprobar que hay presencia policial, hay un par de motocicletas, como podemos ver, y dos efectivos que están, de alguna forma, controlando lo que sucede en la avenida próceres de la independencia. Del mismo modo, también podemos escuchar el clamor de los vecinos y comprobar que ellos coordinan constantemente con las juntas vecinales. Y justamente enterados que Alto al Crimen está en este momento en el distrito de San Juan de Lurigancho, es que se han acercado, se han aproximado, hacia este punto en el que nos encontramos, para contarnos cuál es su experiencia. Nosotros somos ojos y oídos de la policía, para que ellos acudan a cualquier requerimiento que nosotros tengamos. Tenemos ocho comisarías en las cuales hacemos esta labor. Tenemos que unirnos a autoridades, municipalidad, policía nacional y las otras instituciones, para poder disminuir la incidencia delictiva. Muchas gracias, este es un mensaje importante. Que los distintos jefes policiales, comisarios de las distintas comisarías que hay en la ciudad capital, no solamente en San Juan de Lurigancho, se pongan las pilas, motiven a sus juntas vecinales, trabajen en conjunto, porque aquí hay un ejemplo de eficiencia. Está extrajirando alguno de las señoritas, arrancha las carteras. Que haya más seguridad, más policías, en realidad, porque no hay muchos policías por acá. Por la parte de acá, atrás de los mormones, por ahí hay unos maleandes que a veces te cogotean, te roban los celulares, algo lo que tienes. Me robaron el celular. ¿Dónde? Justo por acá. Lo tenía en mis bolsillos y de pronto el chico me agarró por la espalda y me quitó el celular. Que pongan cámaras de seguridad. A nosotros nos cobran serenazgo, hasta cerros pagamos serenazgo, sin embargo no se le ve serenazgo, cuando uno necesita no hay. Nosotros coordinamos permanentemente con los ocho comisarios que tiene el distrito de San Juan de Urigancho. En coordinación con su superior, que es el coronel Olivera, hacemos patrullas integradas, rondas mixtas, salimos con ellos con los ternas. O sea, nuestra coordinación con la Policía Nacional es permanente. Nosotros actualmente tenemos 340 serenos y eso no es suficiente para este distrito, porque deberíamos tener alrededor de 2.000 para, digamos, ser un poco eficientes. Ya estamos en la comisaría de Santa Elizabeth. Vamos a conversar con el coronel Juan Olivera, quien es el jefe de la DIPTER, este uno, aquí en San Juan de Urigancho. Vamos a conocer cuáles son sus planes, cuáles son sus expectativas y qué ha venido haciendo la policía en esta zona importante de nuestra ciudad capital. ¡Vamos! El año pasado San Juan de Urigancho se volvió en un distrito muy peligroso. Y por la estrategia que se implantó acá en San Juan de Urigancho, se logró desbaratar tres organizaciones muy grandes que se dedicaban acá al sicariato, a la extorsión, que son los malditos de Bayobar, los malditos de Huáscar y los malditos de Campoy. Lo importante de esto, ¿cuál es? Hemos vuelto a recobrar la confianza de la ciudadanía. Muy importante. ¿Cómo se están organizando para atender a una población que supere el millón de personas y que tiene muchas necesidades y que, por supuesto, sigue siendo víctima de la delincuencia porque la delincuencia lamentablemente va a seguir? Nosotros tenemos una disposición de nuestro comando de reunirnos todos los jueves y en la cual nos comprometemos en ese transcurso de la semana, esto es lo que es el vecindario seguro. En el transcurso de esa semana nos proponemos tres o cuatro metas y en la semana esas metas que no hemos trazado tenemos que cumplirlas. En el año 2015 acá se desbarataron 189 bandas, se incautó más de 90 armas de fuego y en lo que va del 2016 ya tenemos más o menos 79 armas que ya hemos incautado. Porque queremos ver que este distrito goce de la tranquilidad que se merece. Quería hacer la entrega de los logros que hemos tenido en el 2015 y el 2016, de todos los trabajos que hemos podido realizar. Esto va a ser una gran ayuda y de gran utilidad para compartir con nuestros televidentes. Los televidentes sepan de que del 100% de policías, el 97% o el 98% son policías buenos y que por 2% o un 2% o un 3% de repente no nos ponen en la misma bolsa. El trabajo que hacemos nosotros es un trabajo muy sacrificado, que de repente por algo adverso que haga una persona o un mal policía no nos pueden poner en el mismo salto. Gracias Alto el Crimen, yo veo siempre su programa, le agradezco bastante para que así ya la delincuencia pues baje, ¿no? A las trases de la mañana no se pierdan. ¡Alto el Crimen! No podemos dejar de reconocer las importantes acciones que la División Territorial Este 1 viene desarrollando en el distrito. Asimismo, felicitamos el trabajo en conjunto que estos efectivos vienen realizando con el municipio y las juntas vecinales, ya que esta es una clara muestra del verdadero compromiso por pacificar esta zona de la capital. Sabemos que aún se puede hacer más, pero estamos seguros que la estrategia que se viene aplicando seguirá dando resultados. Estaremos atentos. Cumplimos con nuestros auspiciadores y al volver. Exclusivo. Mamá, los policías están acá adentro en la casa, dicen que nosotros vendemos drogas. Era una tiendita surtida de una manera muy particular. Solo aquí en Alto al Crimen, detalles inéditos de una acción policial que puso fin a la bodeguita de mamá. Un negocio que pretendía ser la fachada perfecta. ¡Mamá! ¡Entra esa! ¡Entra esa! Es el maldito que vende drogas de vicepreso y morese. Costamar Travel Especialista en Vacaciones. El mejor servicio y el mejor precio en paquetes turísticos, boletos aéreos, cruceros, tarjetas de asistencia. Visítalos en su red de oficinas a nivel nacional o ingresa a costamar.com. Drones Ojo de Aurus. El mundo desde el aire.